Tito 2.10 Dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios de los cielos, venimos ante ti para pedir tu ayuda, ya que hemos entregado a la solemne tarea de proclamar tu palabra. Y no es cualquier tarea. No es ni una tarea simple, ni es una tarea trivial, sino bien solemne. Padre, ayúdanos a oír tu palabra con atención, con la disposición de aprender y aplicar lo que oigamos de tu palabra. Bendícenos, capacítanos, se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que a los seres humanos más nos molesta es ver hipocresía en la gente. Y una de las cosas que al mundo más le choca y lo espanta, y muchas veces lo confunde y lo desalienta, es cuando perciben hipocresía en aquellos que dicen ser cristianos. No han sido pocas las veces que personas incrédulas le han tenido que decir a personas que dicen ser cristianas por su mal testimonio las siguientes palabras. La clase de persona que eres habla tan alto que no me deja oír lo que tú dices. Y lo han dicho con razón. Porque no han visto una vida consecuente con lo que dicen ser. No son pocas las personas que tienen cierto conocimiento de lo que un cristiano es o lo que la palabra de Dios demanda de un cristiano. Sea que lo hayan aprendido en alguna iglesia donde asistían o lo hayan aprendido de algún familiar a quien conocen, quien les ha predicado el evangelio. Y ellos saben muy bien lo que el Señor demanda de nosotros. Serán, se harán los indiferentes y todo lo demás, pero tan pronto caemos delante de ellos o tan pronto somos inconsecuentes con nuestro carácter cristiano, ellos son los primeros que tomarán la piedra para lanzárnosla. ¿Cuántos no han sido las personas que nos dicen yo no voy a la iglesia porque están llenas de hipócritas? Tú lo has oído, yo lo he oído. El texto que tenemos por delante que acabo de leer será nuestro texto en esta noche Adornando la doctrina de Cristo es el título de este estudio. Y quisiera que veamos antes de pasar a explicar lo que el texto nos enseña y cómo se aplica a nuestras vidas ver algo sobre el contexto en el cual se encuentran estas palabras que acabo de leer. En este contexto, en el capítulo 2, a partir del versículo 2, Pablo empieza a dar varias exhortaciones y da estas exhortaciones a diferentes grupos de personas en aquella iglesia. Él empieza dando exhortaciones a los ancianos y no a los ancianos en el sentido de pastores sino a los ancianos en edad. En los versículos 2 y 3 leemos Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, o sea, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno. Y ahora, hace una transición a las jóvenes pero conectándolo con las ancianas y de como aquello que una de las cosas que las ancianas deben enseñar como algo bueno es enseñar a las jóvenes. Dice el versículo 4. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego se dirige a los jóvenes, a los hombres. Asimismo, versículo 6, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. O más bien es una exhortación a Tito a que exhorte a los jóvenes a que sean prudentes. En los versículos 7 y 8 llama a Tito mismo a ser ejemplo de la iglesia. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sana e irreprochable a fin de que el adversario sea avergonzado al no tener nada malo que decir de nosotros. Y luego en los versículos 9 y 10 exhorta a los siervos o a los empleados diciendo exhorta a los siervos a que se sujeten a sus samos en todo que sean complacientes no contradiciendo no hurtando sino mostrando toda buena fe para que adornen y ahí está nuestro texto para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Vamos a dividir el estudio en dos partes en dos puntos y el primero es el siguiente una gran responsabilidad esto que dice aquí para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto es una inmensa responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes. Todo creyente tiene muchas responsabilidades muchas todos tenemos deberes que cumplir para con el Señor y también para con nuestro prójimo y yo me atrevería a decir que una de nuestras grandes responsabilidades es la que este texto nos impone la de nosotros adornar la doctrina de Cristo en todo aspecto de nuestras vidas y que quiere decir adornar la doctrina de Cristo que es eso veamos primero lo que no es porque desde que oímos el verbo adornar puede que nos confundamos adornar la doctrina de Cristo no es adaptar el evangelio al hombre moderno para que este se lo encuentre interesante o atractivo que de hecho es lo que algunos hacen o procuran hacer siguiendo sus propias ideas han querido rebajar las demandas del evangelio han trastornado la verdadera adoración y la han hecho más atractiva para el hombre mundano y de hecho ha traído resultados porque mucho más personas están llegando a sus iglesias están llenándose pero de personas confundidas que están siendo atraídas no por el poder del evangelio de Cristo sino por los adornos artificiales que estas personas le han puesto al evangelio que no es adornar el evangelio de Cristo estas personas han tratado el evangelio glorioso de Cristo como si este necesitara de la ayuda de los hombres para que las masas lo acepten cuando en realidad lo que han hecho es adulterarlo y por tal razón vemos hombres y mujeres no transformados por el poder de Cristo sino personas emocionadas personas con una alta autoestima personas que tristemente aunque profesan piedad con sus hechos lo niegan estas personas han maquillado el evangelio porque creían que el pecador se lo iba a encontrar demasiado pálido si se lo presentaban tal y como está en la Biblia y al tratar de maquillarlo lo que se han inventado es otro evangelio a lo que Dios responde a través del apóstol Pablo en Galatas 1 en realidad no es otro evangelio solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo pero si aún nosotros son ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema o sea maldito la maldición de Dios cae sobre aquel que adultera el evangelio verdadero de Cristo bien entonces si eso no es lo que es adornar la doctrina de Cristo entonces que es lo siguiente adornar la doctrina de Cristo es el nosotros por medio de nuestro buen testimonio ser una buena recomendación del evangelio de Cristo ante el mundo que nos observa leo de nuevo adornar la doctrina de Cristo es el nosotros por medio de nuestro buen testimonio ser una buena recomendación del evangelio de Cristo ante el mundo que nos observa antes de seguir hermanos debemos entender bien claro que el mundo nos observa, más adelante estaremos hablando de ello, el mundo parece como que es indiferente y lo es, es indiferente el evangelio, está endurecido contra Dios, pero cuando tú le dices que tú eres un hijo de Dios, cuando tú le dices que tú eres un cristiano, la manera en que te reaccionarán para no ser ofensivos es, ah que bien, que interesante, de qué religión tú eres y tratan de entablar una conversación inteligente y sociable contigo, para no ofenderte, aunque piensen un sinnúmero de cosas negativas sobre ti, pero tan pronto tú te identificas como cristiano, ojo sobre ti, ojo sobre ti, ya habrá expectativas que tiene, adornar la doctrina de Cristo es en nosotros por medio de nuestro buen testimonio, será una buena recomendación del evangelio de Cristo ante el mundo que nos observa, en otras palabras, así como cuando uno quiere hacer que algo sea más llamativo o atractivo, uno lo adorna, así nosotros por medio de nuestra vida consecuente con la palabra de Dios, debemos destacarnos tanto que hagamos que el evangelio de Cristo sea algo que le llame la atención a los incrédulos, oigan que gran responsabilidad tenemos nosotros, la tienes tú y la tengo yo, de hacer que el evangelio sea más atractivo, que les llame la atención, que vean que es real, que no es un cuento de hadas, hermanos el Señor le da mucha importancia al testimonio que nosotros damos por medio de nuestras vidas y cuando usted oiga un cristiano hablar de sí mismo de esta manera, a mí no me importa lo que la gente piensa, es un cristiano que no está pensando bíblicamente, si lo está diciendo en el sentido de que es el tipo de persona que tiene que, cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer lo hace de principio y no le importa si los demás se van a enojar con él o se van a ofender sino que es fiel al Señor en todo, yo entiendo, pero no seamos tan generales, tengamos cuidado cuando nos expresemos de esta manera, pero si decimos que a mí en lo absoluto me importa lo que la gente piensa de mí, no estoy pensando bíblicamente porque si debe importarme lo que la gente piense de mí, si debe importarnos, en tu oficina se dice que tú eres un irresponsable, preocúpate, tu jefe piensa que tú eres un individuo que no cumple, preocúpate, es muy fácil girar las cosas y decir eso es persecución porque soy cristiano, cuestionate a ver si es persecución, analiza tu vida a ver si es persecución. El Señor le da mucha importancia el testimonio que nosotros damos, hay muchos pasajes bíblicos donde explícitamente Él nos llama a ser un buen testimonio a los incrédulos porque Él se plaza en usar esto como un medio para atraer a muchos a los pies de Cristo, no que Él lo necesite, pero Él en su soberanía usa nuestro buen testimonio para el bien de muchos, tanto creyentes como incrédulos. Veamos algunos pasajes, vayan conmigo a Mateo capítulo 5, veamos algunos pasajes que nos prueban que el Señor quiere que nosotros, que tú y yo seamos un buen testimonio ante el mundo que nos observa. En última instancia, realmente es la obra del Espíritu de Dios por medio de su palabra, obrando en el corazón de un pecador, que el pecador viene a Cristo, ¿verdad? Sí, pero el Señor usa también nuestro testimonio, muchas veces para despertar el interés en personas que de otra manera estuvieran desinteresados en las cosas del Señor. Mateo 5, 14 en adelante dice, Vosotros sois la luz del mundo. Esto es algo que el Señor nos ha hecho. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vayan ahora a Primera de Pedro, y allí vamos a ver varios versículos. Primera de Pedro, capítulo 2. En el texto anterior vemos que el Señor nos dice que somos la luz del mundo, y al hablar de la ciudad situada en un monte y de la luz que no se debe poner debajo de un almud, nos está diciendo, yo los he hecho, los he hecho ustedes luz del mundo, pero no para que esa luz se esconda. Esa luz tiene que ser, esa luz es para que se vea. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Primera de Pedro 2, 12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, es decir, irreprensible, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué nos dice aquí? Sé muy cuidadoso de la manera en que tú te conduces cuando estás entre los incrédulos. asegúrate de que sea una conducta, tu conducta sea una conducta irreprochable. Que tú no le des razón al incrédulo para decir, este está actuando mal. Y si lo hacen, dice Pedro, que sea una calumnia, que no sea verdad. Oye, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, que sea una calumnia, pero al ellos ver vuestras buenas obras, en sus conciencias, ellos sabrán que lo que están haciendo es calumniándote. Porque lo que están viendo es una vida consecuente con la palabra de Dios. Al considerar eso, dice el Señor, que ellos puedan glorificar a Dios. Que ellos puedan glorificar a Dios y decir en verdad, yo he estado calumniando a este hombre, yo he estado calumniando a esta mujer. Pero desde que lo conozco, siempre me ha impactado la manera en que esa persona habla. Me ha impactado lo cuidadosa que esa persona es al comunicarse. Me ha impactado la manera en que a pesar del mal que yo le hago, me sigue haciendo bien. Me ha impactado el hecho de que cuando todos están hablando mal del jefe, ella se cuida y no lo hace. En el capítulo 12, en este mismo capítulo de primera de Pedro, miren el versículo 15. Los insensatos, en su ignorancia, dirán muchas cosas. Dirán muchas cosas del Evangelio. Dirán muchas cosas sobre el cristianismo. Y el Señor dice, por medio de tu buena conducta, cállale la boca a esa gente. Hazlos enmudecer. Versículo, ahora el capítulo 3, en esa misma epístola. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Perdón. Quiero asegurarme de que no haya puesto el texto incorrecto en mis notas. Si, fue así, fue mal. Le digo ahora, hermanos. Ok, los versículos son el 1 y 2, que empieza así mismo. Así mismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados. Y el fin, puedan ser ganados, sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra casta y respetuosa conducta. Nos habla del fin, puedan ser ganados. El medio, por la conducta. ¿Cuándo? Al observar vuestra casta y respetuosa conducta. ¿Cuál es la casta y respetuosa conducta en este contexto? Que las mujeres estén sujetas a sus maridos, especialmente aquellos que aún no han creído en el Señor, y que puedan ganárselos, ganárselos, no peleando, no discutiendo, no como una fiera, sino con una conducta casta y respetuosa. No tienen que buscarlo, pero en el mismo Tito que estuvimos. Bueno, vayan de nuevo allí porque quiero que nos quedemos allí el resto del tiempo. Tito capítulo 2. Fíjense como aquí en alguno de los versículos que ya leímos anteriormente, también se enfatiza la importancia de nuestro buen testimonio y el propósito por el cual el Señor quiere que demos este buen testimonio. En el Tito 2.5 dice, Hacer prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque si es todo lo contrario, la palabra va a ser blasfemada de lo que está diciendo. Versículo 8. Pero de todos estos textos, hermanos, en los que se nos llama a dar un buen testimonio a los incrédulos para la gloria de Dios, el que estamos estudiando, tiene un elemento bien específico. El Señor nos manda a cuidarnos de la manera en que vivimos, versículo 10 al final, para que adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Una inmensa, como ya he dicho, una inmensa responsabilidad. Porque no es solamente, tenga una buena conducta delante del incrédulo para que ellos puedan glorificar a Dios. Este tiene un elemento mucho más solemne. Tenemos la responsabilidad de adornar la doctrina de Cristo. Delante del mundo que nos observa. Una gran responsabilidad. Veamos en segundo lugar, un gran privilegio. Lo que el Señor nos demanda aquí en este texto no es solamente una gran responsabilidad, es también un gran privilegio que se nos ha dado a nosotros. Lo es porque a nosotros que somos tan infieles, tan débiles, tan indignos, se nos permite afectar las almas de los demás por medio de nuestra conducta. Tu conducta, mi conducta, afecta las almas de los demás. No es que puede afectar, afecta a los demás. Especialmente su concepto del Evangelio. Si es un privilegio el que nosotros podamos hacer que cambie la opinión que las personas tienen de Cristo y su Evangelio por la manera en que nos ven vivir. No que el Señor nos necesite a nosotros para hacer tal cosa como ya indiqué, pero Él se place en emplear medios. Y Él nos usa. Ahora, para que entendamos mejor este gran privilegio, permítame abundar un poco más en lo que implica esta gran responsabilidad que el Señor nos impone. Dice el texto, Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Dice la doctrina de nuestro, la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Y de quién habla Pablo cuando dice aquí Dios, llamándole nuestro Salvador? Obviamente el Señor Jesucristo. Por eso más adelante en el versículo 13 dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y se nos dice que es la doctrina de nuestro glorioso Salvador, Jesucristo que tenemos que adornar por medio de nuestra conducta. Pero si hablo de doctrina, ¿qué es lo que enseña esta doctrina que se nos llama adornar? En los versículos 11 al 14 se nos dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué nos enseña? Enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermanos, adornar la doctrina de Cristo, como nuestro, de Cristo nuestro Salvador, implica manifestar por medio de nuestras vidas, todo lo que acabo de leer ahora. ¿Qué nos dice? Aquí se nos dice que el Evangelio de Cristo nos enseña, pero no que nos enseña únicamente dándonos información, sino también por medio de mandamientos y deberes, como lo que se menciona aquí. ¿A qué nos llama el Evangelio? Por un lado nos llama a abandonar el pecado. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, eso debe caracterizar a un verdadero creyente. Y el mundo debe ver que nosotros nos hemos negado a la impiedad y a los deseos mundanos. El mundo debe ver eso. El verbo negar no se usa aquí en el sentido de negar la existencia de algo, sino en el sentido de olvidarse o retirarse de lo que antes se estimaba o se frecuentaba. Así es que el Señor Jesucristo demanda que nosotros tratemos con nuestros pecados y nuestra antigua manera de vivir. De hecho, a eso es que Él lleva a todo aquel que Él salva. El Señor nos libra de la carnalidad. El Señor nos libra de la mundanalidad. Por lo tanto, el mundo no puede vernos como unos mundanos. El mundo no puede ver que nosotros nos parecemos demasiado a Él. El mundo tiene que poder ver una diferencia. Especialmente aquellos que nos conocían cuando estábamos en el mundo. Ellos tienen que poder ver una diferencia si nosotros vamos a adornar la doctrina de Cristo. También esta doctrina conduce a la piedad. Dice, para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Para que vivamos con sobriedad, para que tengamos una perspectiva correcta sobre las realidades espirituales, una perspectiva correcta y bíblica sobre el mundo, que nos rodea, sobre en cuanto al uso del dinero, el uso de nuestro tiempo, el uso de nuestras facultades y todo cuanto Dios nos ha dado. No viviendo como el mundo vive, que vive no sobriamente, sino como ebrios, como borrachos, entregados a sus pasiones, emborrachados con sus placeres, emborrachados con sus filosofías humanistas. El Señor también nos llama a que vivamos en este mundo de una manera justa, que tratemos equitativamente a todos, que no mostremos favoritismo para con nadie, que tratemos a las personas con toda justicia, que se pueda depender de nosotros, que se pueda confiar en nosotros, porque somos personas justas, que sabemos tratar a los demás con cordura, con amabilidad, con amor. Y piadosamente, personas que se vean, que se ve que aman a Dios, personas que tienen hambre y sed de Dios, personas que respiran la palabra de Dios, personas que temen al Señor. También es una doctrina que nos lleva a poner nuestra mira en la gloria venidera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Para todo esto, el Señor nos compró con su preciosa sangre. Para eso dice el versículo 14, quien cedió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Esta es la base de todos los mandamientos que han precedido este versículo, hermanos. Todo lo demás se basa en esta realidad. Cristo nos redimió con su preciosa sangre para que seamos completamente suyos y vivamos para Él. Por lo tanto, hermanos, cuando se nos llama a adornar la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo, a lo que se nos llama es a mostrar por medio de nuestra manera de vivir que la obra redentora de Cristo es una obra real y poderosa. Para que lo sepan, no solamente porque lo leen en su palabra, sino también porque pueden ver el fruto de ello en nuestras vidas. Ese es el inmenso privilegio que tenemos los creyentes, demostrar esta gloriosa realidad por medio de un testimonio vivo y tangible que le muestra a este mundo sin Dios y sin esperanza que en Cristo realmente hay poder para salvar. Pero, ¿en qué áreas específicas de nuestras vidas quiere el Señor que adornemos la doctrina de Cristo? versículo 10. Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, oigan, en todo respecto. O como dice la Reina Valera, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es decir, sea como ancianos, es decir, personas mayores, sea como hombres jóvenes o mujeres jóvenes o como niños, sea como padres, madres, hijos, como esposos, esposas, sea como trabajadores, miembros de la iglesia, amigos, primos, hermanos, en todo respecto debemos adornar el Evangelio de Cristo. Sea en el uso de nuestros ojos, el uso de nuestra lengua, el uso de nuestro tiempo, en nuestra manera de hablar, de vestir, de usar las cosas de este mundo, en nuestra manera de usar el dinero, de oír música, la música que escuchamos, ¿por qué escuchamos esa en particular y no otra? En todo, en todo aspecto de nuestras vidas, el Señor quiere que adornemos el Evangelio de Cristo. Bien, hemos visto en primer lugar una gran responsabilidad, y dos, un gran privilegio. En el tiempo que nos resta a la luz de lo que hemos estudiado, quisiera hacer unas cuantas aplicaciones, ya que lo que hemos estudiado tiene que ver con todos nosotros los que profesamos conocer a Cristo y Él espera que nosotros obedezcamos lo que aquí nos dice. Debemos entonces asegurarnos de que entendemos cómo esto se aplica a nuestras vidas en particular. La primera exhortación es esta, aceptemos esta gran responsabilidad. El Señor la impone, aceptémoslas, aceptémoslas. Hay responsabilidades que a uno se le ofrecen como una opción, o las toma o las deja. si a ti, por ejemplo, se te ofrece un puesto más alto en la empresa en que trabajas, lo más seguro se te dará tiempo para considerarlo y se te dará la opción de decidir si aceptas esa mayor responsabilidad o no. Pero la responsabilidad que nuestro texto nos impone no es opcional sino obligatoria. todo creyente tiene el deber de adornar la doctrina de Cristo en todo aspecto de su vida y como es una responsabilidad obligatoria te digo acéptala pero no tienes otra opción. De no hacerlo no solo sería desobediencia de nuestra parte sino que haría también que los incrédulos desprecien el evangelio. Si tú y yo no adornamos la doctrina de Cristo ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la menos atractiva ante aquellos que nos observan. Eres un siervo de Cristo entonces tienes que procurar en todo adornar la doctrina de Cristo. Tienes que hacer todo lo posible porque la gente que te ve vivir piense altamente del evangelio por la manera en que te ven vivir el evangelio. En todo momento debemos vivir conscientes de dos realidades muy importantes hermanos. Por un lado de que no somos nuestros. Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por otro lado que ya no somos lo que antes éramos. Somos cristianos por la gracia de Dios. Y como tales representamos a Cristo. Y somos cartas abiertas que hablan de la obra que Cristo hace en los pecadores. Cartas abiertas. Esa carta que tú eres que Cristo te ha hecho no se cierra. La gente siempre está leyéndola. Es una carta abierta. Eso es lo que somos tú y yo. Por lo tanto aceptemos esta inmensa responsabilidad que el Señor nos ha dado porque no es una opción. Tenemos la obligación de adornar en todo respecto la doctrina de Cristo. En segundo lugar cuidemos celosamente nuestro testimonio como creyentes. Cuidemos celosamente nuestro testimonio como creyentes. Nuestro testimonio como creyentes es sumamente poderoso. Hay creyentes que creen que sus vidas cristianas son solo algo privado entre ellos y Dios. Se equivocan. Se equivocan. Todo lo contrario. El Señor nos enseña que nuestro testimonio sea malo o sea bueno siempre tendrá poder para ser bien o para ser mal. Pero siempre va a ser algo. Por eso digo que es poderoso. Mi hermano desde que tú viniste a Cristo y Él te transformó tú has venido a estar bajo el ojo de muchos incrédulos que te observan especialmente los que te conocen bien. Algunos te sacarán en cara tus inconsecuencias otros simplemente se las guardarán adentro hasta que llegue el mejor momento para sacarlas. Hay algunos que se deleitarán en aplastarte haciendo uso del hecho de que tú no estás siendo fiel en algún área de tu vida que ellos saben debe ser de cierta manera pero es de otra. Otros se justificarán ellos mismos y dirán bueno si sin los cristianos viven así menos yo. de hecho tan pronto como tú te identificas como cristiano ten por seguro que los ojos de muchos están sobre ti y como siempre hay personas observándote y esperando cierta conducta de ti y tú le has estado dando un testimonio a esas personas sin palabras la pregunta es ¿qué clase de testimonio han estado recibiendo ellos de ti? ¿por qué testimonio están recibiendo? la pregunta es ¿qué clase? por lo que han visto en tu vida ¿qué opinión tienen del evangelio de Cristo? ¿estarían ellos más dispuestos a venir a esta iglesia y sentarse a oír el evangelio por lo que han visto en ti a lo largo de los años en la oficina en la casa de tu primo en la casa de tu tía o es todo lo contrario? piensa por un momento acerquemos el telescopio un poco más o microscopio un poco más y vayamos a lo íntimo de nuestras casas de nuestros hogares entremos por un momento a tu casa y yo entro a la mía ¿qué testimonio le has dado a tus hijos a lo largo de los años? por la manera en que ellos te ven vivir en tu casa ¿pueden ellos decir que en verdad la gracia de Dios se ha manifestado en ti trayendo salvación? al ellos oírte hablar que siempre te oyen hablar al ellos verte reaccionar como patrón al ellos verte usar tu tiempo al ver la manera en que tú los tratas a ellos al ver la manera en que tú interaccionas con su mamá o tú hermanas con su papá pueden ellos decir que en verdad Cristo te ha redimido de tu egoísmo que Cristo te ha redimido de la ira que antes te controlaba que Cristo te ha redimido de ese orgullo que antes te caracterizaba que Cristo te ha redimido de ese odio que tenías en tu corazón si o no con qué actitud te escuchan ellos cuando tú abres la Biblia en tu hogar y les hablas de Cristo y la salvación te escuchan con la actitud de un cínico te escuchan con la actitud indiferente de uno que dice este lo que está es jugando a cristiano o te escuchan con el respeto de uno que cuya conciencia tú has ganado por tu manera consecuente de vivir como cristiano delante de ellos respalda tu buen testimonio todo lo que les dices a ellos durante el devocional familiar no perfección pero de forma general respalda lo que tú les dices con tu buen testimonio puedes con buena conciencia decir niños busquen sus Biblias que vamos a hacer el devocional sin el temor de decir pero que no tengo con no tengo con que que fuerza no tengo fuerza moral para hablarle a mis hijos de Dios si yo casi no menciono al Señor si no me ven buscando del Señor recuerda que la opinión que ellos tienen sobre la genuinidad del Evangelio depende en gran parte del testimonio que ellos hayan visto en ti no del testimonio que hayan visto en mi porque ellos no viven conmigo los hijos tuyos estoy hablando ni los míos se van a convencer de la genuinidad del Evangelio y del poder de Cristo para salvar viendo tu vida cuando no se exponen tanto a la tuya como se exponen a la mía la opinión que ellos tienen sobre la genuinidad del Evangelio depende en gran parte del testimonio que ellos hayan visto en ti te pregunto entonces a la luz de lo que tus hijos han visto a lo largo de los años que piensan ellos del Evangelio que es real o ficticio hermanos sé sincero has estado adornando o ensuciando el glorioso Evangelio de Cristo en tu hogar esa es la pregunta que te quiero hacer yo sé que tus hijos están si están duros y son indiferentes al Evangelio es principalmente por su propia innata dureza de corazón porque todavía no se han humillado ante el Señor no han clamado a Él y el Señor todavía no los ha salvado pero a veces nosotros los padres cristianos por nuestro mal testimonio contribuimos a ese endurecimiento y de eso que tenemos que cuidarnos hermanos esto es algo que debe preocuparnos muchísimo a nosotros si tú hasta ahora no te has preocupado por tratar con aquellas áreas en tu vida que tú sabes han estado socavando el Evangelio quiere decir entonces que muy poco te interesa el que Cristo sea glorificado en tu hogar y muy poco te interesa en las almas inmortales de tus hijos oye la importancia que eso tiene si tú eres una persona a la que los hijos no se te pueden acercar porque tú le ladras y nadie se te puede acercar y generalmente lo que ven en vez de un padre que llega del trabajo con una afabilidad y un amor y un cariño y un beso a la esposa y saludo a los niños lo que ven es un individuo a quien no saben leer bien y tienen que ir a consultar con mami mami ¿cómo vino papi hoy? ¿cómo está papi hoy? ¿puedo acercarme? a Cristo los niños se le acercaban él tuvo que decir dejar que los niños vengan a mí querían venir cuando él llamó a un niño para ilustrar una enseñanza el niño no se negó no tuvieron que arrastrárselo él no tuvo que hablarlo el niño vino él no intimidaba intimidamos intimidamos nosotros a la gente hermanos si es así eso no puede seguir así por más que evites pensarlo tu mal testimonio les está afectando a ellos siéntate con ellos y pregúntales ellos no te lo dirán pero lo piensan especialmente cuando les hablas de Cristo o cuando ellos oyen de lo que Cristo hace en la vida de las personas pregúntate ¿me usarán mis hijos como una excusa el día del juicio? no será una excusa válida pero la pregunta es ¿me usarán ellos? como una excusa de que no vinieron a Cristo porque la vida inconsecuente hipócrita que me vieron vivir hermanos si no has estado adornando la doctrina de Cristo no es que no hay esperanza por la misericordia de Cristo hay esperanza pero porque en él hay misericordia humillate ante el Señor pídele que te perdone porque él es grande en misericordia se deleita en perdonar a su pueblo búscale con diligencia para que él te fortalezca te siga transformando y puedas de nuevo adornar la doctrina de Cristo como debes que tus hijos sigan viendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que tus hijos puedan ver y empiecen a verte adornando la doctrina de Cristo ¿sabe cómo? pidiéndoles perdón por tu mal testimonio empieza por ahí empieza por ahí embelleciendo de nuevo el evangelio de Cristo diciéndole hijos yo he sido mal testimonio hasta ahora pero la palabra de Cristo me ha convencido de pecado el Señor me ha tratado con mi alma y yo vengo a pedirles perdón por mi vida de inconsecuencia les pido perdón por haber descuidado vuestras almas por haberlos haberlas hecho pasar hambre y no alimentarles con la palabra de Dios a diario en el devocional familiar perdónenme por yo ser un mal ejemplo de lo que es ser un esposo tierno y amoroso para con mi esposa perdonen por no tratarla delante de ustedes como vaso más frágil perdonen hijos por esto perdonen hijos por lo otro empieza por ahí si es que ha habido una vida inconsecuente y que al ellos ver los cambios en tu vida se convenza más de que en Cristo hay poder para transformar para santificar y cambiar que no deja a sus hijos como están y si vamos a tu trabajo hermano que oiremos eres conocido como un hombre de principios que aunque tus compañeros no buscan de Dios te respetan por tu carácter consecuente con lo que predicas eres tú un aguijón en la conciencia de tus compañeros de trabajo por tu santidad por tu veracidad y por tu diligencia tu jefe sabe que cuando tú le dices jefe se me pinchó una goma cuando venía y llegué tarde por esa razón tu jefe puede confiar lo que tú le estás diciendo porque sabes que tú eres un hombre y una mujer que siempre dice la verdad ¿eres el que más se esmera por hacer su trabajo bien o eres el que eres conocido como el que hace las cosas pero de forma mediocre ¿eres el que siempre está a tiempo la mayor cantidad de veces eres el único que no criticas al jefe eres el único que se conoce por no propasarse con las mujeres en la oficina eres conocido como un hombre respetuoso para con el sexto puesto que la mujer que habla contigo en el trabajo siempre ve que tus ojos están mirándole a los ojos y no a otra parte puedes con limpia conciencia decir que esa es la manera en que tú has adornado el evangelio delante de ellos o tristemente es todo lo contrario si fuéramos a revisar tus récords de llegadas en el trabajo ¿qué veríamos? un poderoso testimonio de lo que es trabajar de buena fe en tu manera de hablar con tu jefe ¿qué vemos? un respondón o un hombre respetuoso una mujer respetuosa y obediente cuando tu jefe te encomienda algo puede irse tranquilo y seguro de que eso se va a hacer generalmente antes de la fecha límite hago toda esta pregunta hermano no por sobrecargar nuestra conciencia con culpa la culpa que hay en tu conciencia no viene de las preguntas que yo te he hecho viene porque tú no has estado obedeciendo al Señor no fui yo que la puse ahí hago esta pregunta para que veamos como se aplica en maneras claras y tangibles lo que estamos estudiando el Señor dice en todo respecto que adornemos la doctrina de Cristo solamente tome el hogar tome el trabajo hay muchas otras áreas más que cada uno de nosotros debe preguntar si se le está aplicando por último hermanos simplemente para decir que el Señor en su providencia muchas veces escoge la manera en que Él quiere que nosotros adornemos su doctrina puede hacer haciéndonos pasar por aflicciones y al hacerte pasar por esa aflicción esa dificultad el Señor te está dando una plataforma para tú por medio de tu conducta paciente sumisa su voluntad soberana y humilde tu poder delante de los demás que te observan adornar la doctrina de Cristo y mostrar que la gracia de Dios te basta aunque Él no quiera quitarte el aguijón por el cual le has dicho que te quite el Señor puede hacer eso por lo tanto cuando veamos situaciones que vengan a nuestras vidas problemas aflicciones dificultades que se presenten especialmente aquellas que se presentan que hasta nuestros amigos incrédulos se enteran de ellas en vez de correr y estar tan preocupados por salir de la situación tengamos en cuenta hay una oportunidad que el Señor me está dando para adornar la doctrina de Cristo para que mis compañeros no me oigan constantemente quejándome de la providencia sino que mis compañeros me vean gozoso no necesariamente brincando de alegría no porque la aflicción trae aflicción pero gozoso sumiso a la voluntad de mi Señor a quien amo y confío que el Señor nos ayude en todas estas cosas hermanos vamos a orar Señor que solemne responsabilidad tú has puesto sobre nosotros y privilegio a la misma vez de nosotros adornar la doctrina de Cristo nuestro Salvador Padre perdónanos cuando no lo hemos hecho muchas veces hemos sido inconsecuentes en ciertas áreas de nuestras vidas y lo hemos visto como algo personal nos hemos olvidado del mal testimonio que hemos estado dando hemos sido indiferentes a tu nombre nos hemos despreocupado por tu honra y tú has dicho en tu palabra que si tú eres Señor donde está tu honra ayúdanos oh Señor a honrarte más ayúdanos a adornar en todo respecto la doctrina de nuestro Salvador que sea evidente aquellos que nos observan ante aquellos que quizás nos desprecian por lo que somos que sea evidente que en ti hay poder para salvar danos la gracia y el poder para rectificar aquellas áreas de infidelidad de desobediencia en nuestras vidas perdónanos si en nuestros hogares no hemos sido los hombres y mujeres que debemos ser Padre líbranos de ser de piedra de tropiezo para nuestros hijos que siempre podamos con limpia conciencia mirarles a los ojos y señalarles a Cristo como al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sin tener de que avergonzarnos danos su corazón humilde para humillarnos también y pedir perdón donde debemos hacerlo bendícenos oh Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén 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 Gracias.